Una mujer de 22 años de origen marroquí ha sido detenida en Cuenca tras llevarse del hospital de Málaga a su hijo. El niño se encontraba en estado grave a la espera de un trasplante de pulmón y fue interceptado por la Policía Nacional junto a su madre en la estación del AVE de la capital conquense. Que monta aquí un dispositivo ya con un automóvil ya aquí en la estación de Ferrocarril al objeto de que nada más llegar y una vez localizadas estas personas se las lleven al hospital porque el niño corría grave peligro en su vida. El niño era hallado con la tez azulada y con dificultades para respirar siendo trasladado inmediatamente de vuelta al hospital de Málaga. Se desconocen los motivos de la huida perpetrada por la madre. La madre, no sé si expresa del nerviosismo o en fin, ese tipo de cosas y tal, pues realmente ha cometido, ya lo dirán los jueces, una omisión del deber de socorro. Entonces hubo que practicar su detección y puestos en contacto con el personal médico aquí del hospital recomendaron que urgentísimamente se llevara de nuevo al Hospital Materno Infantil de Málaga a estas personas. Desde la Policía Nacional de Cuenca se destaca el servicio humanitario que realiza el cuerpo, muchas veces desconocido y que ha resultado vital en este caso.